¡Amanda Tripp! Sí, 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 señorita Tronchatoró. ¿Qué hemos dicho sobre ese peinado? Odio las trencitas. A mi mami le gustan. Dice que me hacen ver bonita. ¡Pues tu madre es ridícula! ¡Sí! ¡Aún lo tengo! Que alguien vea si esa niña sigue viva, ¿quieren? ¿Y cuál es tu nombre? Matilda. Matilda Wong.